Bueno, muy triste con esta lamentable noticia. No solamente La Paz, Valledupar, el Departamento del Cesar, sino Colombia y el mundo entero, porque hoy hemos perdido al jilguero de América, el hombre que dividió la historia del vallenato en dos, antes de Jorge Oñate y después de Jorge Oñate. Hoy estamos aquí, hemos decretado tres días de duelo, un homenaje póstumo a la obra y vida de Jorge Oñate. Eso es lo que está organizando nuestra administración. Y vamos a estar aquí en la tarima, Jorge Oñate, haciéndole este gran homenaje a este hombre. El año pasado, el 24 de enero, tuvimos la oportunidad de hacerle un reconocimiento aquí también en La Paz, de esta administración, a este gran folclorista de nuestra música que hoy el vallenato lo está llorando. ¿A qué hora esperan en los restos mortales del jilguero de América aquí en el municipio de La Paz? Estamos coordinando con la familia, con la gobernación, donde va a estar después, salen, se está aproximando a eso de las 3 de la tarde y la llegada del maestro al aeropuerto de Valledupar, de ahí sale a la biblioteca departamental y más o menos a las 7 de la noche está llegando aquí al municipio de La Paz. ¿Un gran legado deja a La Paz? Es el ícono de nuestro pueblo, es el mejor, con todo el respeto, me atrevo a decir que uno de los mejores exponentes de la música vallenata y eso es lo que nos deja hoy el maestro Jorge Oñate. Usted nos despidió sin lograr el homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Qué pediría usted como autoridad ahora? Triste, triste no haberselo hecho en vida, por eso decía ahorita que nosotros sí logramos hacerle un gran reconocimiento al maestro Jorge Oñate hace un año aquí en el municipio de La Paz. Los homenajes deben hacerse en vida y el mejor homenaje que le podemos hacer hoy al maestro es eso, reconocerle su historia, su vida musical. ¡Gracias!